La señora Gloria Elvira Flores, habitante del municipio de Tenancingo en el Estado de México, quien perdió su hogar tras el sismo del pasado 19 de septiembre, comenta que la ayuda ha llegado pero aún no es suficiente. Vivimos aquí en el barrio de la campana de Tenancingo, pues lo ocurrido la verdad pues sí nos da tristeza, verdad, que al principio obtuvimos y nos apoyo, ahorita no tenemos ninguno más, ya se olvidaron de nosotros y o sea queremos que nos apoyen, la verdad. Aquí en el momento que fue el desastre, se encontraba mi mamá mayor de 80 años, dos hermanos, uno de ellos quedó ahí en los escombros atrapado, ya nos hicieron favor los vecinos de apoyarlo, de sacarlo y pues bendito sea Dios que estamos todos bien. Éramos siete, verdad, mamá, siete personas. Pues vamos de casa en casa que nos brindan hospedaje, nos brindaron hospedaje en el Hotel Ex Hacienda. Vamos ya en la noche ya que tapamos para que no nos proben lo poquito que nos quedó. Y así andamos rodando, nos han traído de comer, desayuno, cena, hace tres días que ya no recibimos más que comida. Sí, sí, pero fue hace tres días y ayer ya nos trajeron la última comida porque ahorita no hemos recibido absolutamente nada. En el día que tienen muchos apoyos para los damnificados, pero pues no podemos abandonar, porque si andan haciendo saqueo, de lo poquito que nos queda. Y nos detenemos, nos esperamos a que nos llegue aquí y a que nos ofrezcan un taco o un pan con café. Le agradecemos ahorita a Dios que estamos con vida y si no nos apoya, mire, tabique por tabique, no nos queda de alta. Con información de Sharon Cuandón e Ismael Cardelas e imágenes de Raúl Monroy, enviados Notimex.